Me duele de acá hasta acá. Es que dormí en mala posición, pero... ¡Ah! Ultravengué ya me anestesió. Y es que es el único que tiene el hidocaína. Un potente anestésico que actúa al contacto calmando el dolor. Además tiene el aproxeno y solicilato de metilo. Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé. Listo, ya me voy. Ultravengué, el dueño de mi espalda. Listo, ya me voy.